en el espacio de lograr una vida plena vamos a iniciar un taller de preguntas respuestas y movimientos una vez al mes donde podréis exponer vuestras dudas y preguntas una exposición breve a las que yo responderé o bien haciendo un movimiento que muestre cuál es la información o bien indicados uno de los ejercicios de la página web o simplemente con una respuesta no habrá constelaciones y así podrá ser algo como muy fluido de muchas preguntas espero que os sea útil ya nos diréis